¿Qué es la guerra económica? Bueno, esto no lo he hecho mucho Así que si algo sale mal Es culpa de la guerra económica Todo el mundo oye a los políticos Si no tapan los huecos en la calle Poní que maldito, se robó la plata del asfalto Pero si tapan los huecos en la calle Poní que maldito, es un chanchullo El mal tiempo del asfalto Yo siempre quería ser grafitero Pero no para escribir frases por ahí Sino para ponerle signos de interrogación A las frases que ya existen Que te amo Natalia El que lea a estos maricos Fuera Maduro Ese debe ser un grafitero indeciso El siguiente chiste es sobre la familia ¿Hay alguien aquí con familia? Ah, qué bueno Dice que uno no elige a su familia Y eso es verdad Porque si no yo hubiera elegido Ser familia de Lorenzo Mendoza Yo siempre quería ir a un avión Y en medio del vuelo gritar ¿En la parada, por favor? El piloto dice Me tengo que bajar aquí Aunque seguro copiaza es así Según copiaza el piloto Saca la cabeza por la ventana Y dice ¿Qué es la casa tú y Margarita? Yo siempre quería ser DJ Para gritar en las fiestas Y que Venga las mujeres Que están los machos Y luego ponerme raro Que no están los transexuales No están los que tienen BPH No, 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 no Es desgraciado Yo soy de los que dicen Que el libro siempre es mejor Que la película Por eso mi libro favorito Es Rápido y Furioso Tokio Drift En ningún comercial de tracking La gente sale comprando Todo el mundo sale saqueando Y que oferta Imágenes del Caracazo El Caracazo y Osmel Los atracadores son las únicas personas Que pueden gritar su trabajo Que eso es un atraco Todo el mundo del piso No me imagino un doctor Y que Soy un ginecólogo Abra las piernas Yo espero que toda la gente Que está poniendo fotos De su boda en Facebook Ponga fotos de su divorcio en Facebook Los nombres de los álbumes Van a ser y que La pelea La reunión con el abogado Quien se queda con los niños Ella se quedó con los niños Ella se quedó con el carro Ella se quedó con el apartamento Ella se estaba agarrando A mi abogado Yo creo que los hombres Deberíamos poder usar falda Ya pues Porque pega brisa No es como Si ustedes ven la historia De mi borda bella De atrás para adelante Es la historia De cualquier chaman Desde el tiempo Desde el tiempo Eso es todo Muchas gracias Buenas noches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!